3, 2, 1 Hace tres días dos agentes de la CIA cayeron en una emboscada. La señorita Morales fue secuestrada. Antes de ser capturada, Morales investigaba una célula yihadista. Podría ser la razón de su secuestro. Atención, es un rescate de personal. Objetivo encontrado. Señora, la llevaré a casa. Tengo control positivo del Raven. RR aproximándose por el norte. ¿Cuál es la situación de las barcazas? Las tenemos encima. ¡Al agua! Jefe, tengo su móvil. Este asunto es más importante de lo que creemos. Se dirigen a nuestro país. Preparé a sus hombres para una acción mayor de lo que imaginaba. ¡Bomba! Ten cuidado. Lo tendré. Todos los efectivos están en tierra. ¡Adelante! ¡Reviéntala! ¡Apunta, amigo! Si no estás dispuesto a renunciar a todo, estás perdido. ¡Misil! ¡Misil!